Hola amigos de carrerasdemontana inoxigeno.com, soy Paula, es la primera vez que me veis, espero que no la última. Nos encontramos aquí en el Gym Pilates Velvet, donde hace dos semanas Altra nos ofreció un seminario para carreras de montana, donde además de contarnos sus inicios de la marca y todas sus zapatillas, estuvimos hablando muy mucho de su tan característico drop cero. Como muchos de nosotros no estamos habituados a este tipo de drop, os voy a mostrar una serie de rutina de ejercicios y estiramientos que nos van a ayudar a adaptarnos un poquito a esta nueva posición de nuestro pie. En el vídeo veréis que hay una serie de ejercicios, están un poquito alterados en orden, pero aquí vamos a empezar por el estiramiento de los músculos a nivel de cadera, porque son musculatura más grande y no de mayor importancia. entonces vamos a empezar por el estiramiento de toda la masa glútea y de los isquios. Veréis que hay una multitud de formas de estirar, vale, yo os voy a mostrar los que de manera más habitual en mi consulta pauto a los pacientes. En primer lugar, buscaremos una superficie que nos quede más o menos a la altura de nuestra cadera, variará en función de nuestra altura. Ahí lo que hacemos es tener un apoyo firme de nuestra cara lateral de la rodilla y de nuestro pie, y ahí iremos bajando. Como os digo en el artículo, como todos de vosotros debéis de saber, la carga de estiramiento no la ponemos de barca desde el principio, sino que la hacemos de forma progresiva. Ahí damos unos segunditos a que el músculo vaya adaptándose al estiramiento. Una vez que la sensación de estiramiento vaya cediendo, avanzamos un poquito más. Siempre hay que ser mínimo de 20 segundos, ¿vale? Lo haríamos con la otra pierna. Una vez que ya hemos estirado toda la musculatura de la masa angustia, pasamos a estirar los isquiotibiales. Y aquí viene el tema de controversia. Seguro que la mayoría de vosotros, incluso yo la primera, hasta que no me lo enseñaron y me lo corregieron, tendemos a estirar los isquios de esta manera. Con la rodilla estirada, completamente estirada, y flexionando hacia adelante. Cuando estiramos de esta forma, veréis que la primera zona, o sentiréis mejor dicho, que la primera zona donde se nota tensión es detrás del hueco poplíteo. ¿Y esto por qué? Es porque la estructura que de forma más temprana se pone a tensión es nuestro nervio asiático. Los nervios son unas estructuras muy sensibles a la tensión. Entonces, debemos evitar siempre esta tensión para protegernos. ¿Cómo lo hacemos? Apoyaremos nuestro arco interno del pie, para evitar que la rodilla nos vaya a la completa extensión. Siempre procuraremos tener un poquito de ángulo de flexión, y una vez ahí, jugamos con la flexión de nuestro trono. Una vez que dejamos de notar la tensión, ahí paramos. Mantenemos 20-30 segunditos. Cuando notemos que la tensión va cediendo, volvemos a avanzar en el estiramiento. Nunca llevamos la rodilla a extensión completa. ¿Sí? Cambiamos de pierna. Bueno, aquí lo mismo, la altura en la que nosotros apoyamos el pie, variará en función de nuestra talla. Por ejemplo, ahí, esa altura sería la óptima para mí. Lo mismo. Mantenemos ahí, mínimo 20-30 segunditos. Volvemos a avanzar en nuestro estiramiento. Una vez que ya hemos estirado la musculatura a nivel de cadera y del muslo por la parte posterior, vamos a pasar a estirar gemelos y sollo. Todo es un estiramiento que nosotros hacemos de forma muy habitual, solo que la novedad es que vamos a introducir el mecanismo de contracción-relajación. Os lo voy a enseñar. ¿En qué consiste? Nosotros empezamos a estirar ahí en nuestro romeo. Cuando llevamos unos segunditos estirando, lo que nosotros vamos a hacer es clavar la punta del pie hacia el suelo durante 7 segundos. ¿Veis que estoy haciendo una contracción concéntrica porque no hay desplazamiento articular de mi tobillo? ¿Vale? Una vez que he terminado esa contracción isométrica, soy capaz de estirar un poquito más. Después de esa contracción isométrica, que tiene que durar al menos 7 segundos, el estiramiento debe mantenerse al menos 30 segundos. Cuando vas a dar sus 30 segundos, vuelvo a hacer esa contracción isométrica. No se debe levantar el talón y en caso de que se levante, debe ser lo más humilde. Vale, y vamos a por la tercera contracción. 7 segundos. Y relajamos. En esta posición estaríamos haciendo contracción-redajación para nuestro gemelo. Si queremos hacerlo esta vez para el soleo, lo haremos de la misma manera, solo que flexionando la rodilla para inhibir los gemelos y para estirar más el soleo. Vale, ahí estaríamos estirando nuestro soleo. Y ahí estaríamos haciendo la contracción. Y ahí la relajación. Otra vez. Otra vez. ¿Por qué hacemos este ejercicio de contracción-relajación? Porque hay una serie de calismos fisiológicos que nos dicen que después de realizar una contracción isométrica se produce un fenómeno que conocemos con el nombre de relajación post-isométrica, en el que aumenta el grano articular debido a que la musculatura se relaja de forma refleja. Si no, no los vamos a poner muy técnicos. No los vamos a poner muy técnicos. Venga. Vamos a por la tercera conducción. Y relajando. De la misma manera, lo haríamos con la otra pierna. Y por último, vamos a pasar a hacer unos ejercicios excéntricos para el tendón de Aquiles. Entonces, la posición de partida siempre va a ser, podemos buscar un escalón, un step, una superficie en la que podamos dejar libre a partir del medio pie. Bueno. Esta sería la posición de partida, en la que los femenos y el soleón, que son los que forman parte del tendón de Aquiles, están en su máxima contracción. Y de ahí, siempre, siendo un movimiento controlado, lo llevamos hasta sus tiramientos. De la misma manera que cuando hacíamos ejercicio de contracción y relajación, poníamos mayor y menor tensión, en los femenos y en el soleón, aquí también podemos hacer esa distinción. Esa distinción. En el caso de que ahí, estaríamos haciendo trabajar más al sol. Estos ejercicios excéntricos siempre deberíamos hacerlos en ejercicios de series. O sea, podríamos hacer tres series de doce repeticiones cada una. Y hasta aquí, amigos de carreras de montaña en oxígeno. Espero que os haya gustado y para cualquier duda, nos dejáis un comentario. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias.